¿Qué tal mi gente? Bueno, Marta Riesco está desatada, ya no sabe qué hacer, sinceramente, en este caso ya incluso un guiño a la marea fucsia. En fin, ¿qué os voy a contar? Os voy a poner una historia de Instagram en la cual vemos a Marta Riesco, ¿vale? Haciendo como un escrito de cosas que quiere hacer en el futuro y tal, y entre una de esas cosas, de verdad, me ha parecido esa historia patética, ¿vale? En plan niña chica, enfocando para que leamos lo que está escribiendo, y una de esas cosas que se va a poner la punta de color de rosa, haciendo un claro guiño, una clara alusión a Rocío Carrasco y tal, ¿no? Con lo cual entiendo que no creo que siente mal Antonio David, yo creo que ya poco a poco se va a ir dando cuenta de cómo es la verdadera Marta Riesco. Marta Riesco, él la ha conocido por dentro como amiga, como compañera, como novia, pero ahora la va a conocer de otra manera. Y ahora va a empezar a ver esas cosas que yo veía de Puyitas hacia Olga, que más que nada era lo que me reclamaba por culpa de ella, de Marta Riesco. Ahora se va a empezar a dar cuenta de lo que hay, ¿no? Bueno, os voy a poner el vídeo para que veáis, no sin antes recordaros que reventéis ese botoncito de las suscripciones, deis like y campanita, si no nos llegan los vídeos. Si es que YouTube va muy lento. Bueno, aquí está la historia de Instagram, ¿vale? La amiga pues le dice que, a la amiga le dice grábame, y enfoca bien que se lea. Y ella está con la sonrisa pícara, si os veis, la sonrisa pícara. Perdón, porque estoy poniendo aquí música y me van a escapar. Y ella con la sonrisa pícara como diciendo, ¿sabes? Enfoca ahí que voy a hacer una cosa chuli, ¿sabes? Esa Puyita, así que para que vean qué inteligente soy, que no hace falta hacerlo en una directa. Lo voy a mandar una indirecta, con clase, con elegancia. Y de clase a elegancia, nada. Me parece una niñería, una infantilada. Cosas que hacer cuando lo ha perdido casi, entre paréntesis, todo, ¿vale? Menos mal que yo tengo tan bien mala letra como ella y no hay ningún tipo de problema. Lo entiendo. Bien enfocadito, que lo veamos. ¿Vale? Mientras que escribe, vuelve a ver. Aquí esta sonrisita de... sonrisita pícara de voy a hacer pupita. Compró una nueva lámpara. Compró una nueva lámpara. Bueno, ya el tema de la lámpara lo hablamos ayer. Que el dueño de Ikea hasta que flipa, que echa humo. Ponerme las puntas del pelo rosa. Ponerme las puntas del pelo rosa. Y después de todo lo que tú has visto con Antonio David, lo que ha sufrido, con el tema rosa, fucsia, que sabes perfectamente... Que sabes perfectamente que eso lo haces para hacer pupita. De verdad que después de todo lo que has vivido con él. Por no haber acabado tu relación o por haber roto él la relación contigo. Por cosas que él ya ve insostenible. Tienes que mandarle una pullita y tienes que agitar ahora la marea fucsia. Y tienes que, digamos, que te acompañe o querer coger adeptos de la marea fucsia. O sea, después de lo que has vivido defendiendo la marea azul tú. Haciéndote tú también un poco partícipe como abanderada de la marea azul en algunas ocasiones. Me parece lamentable. Bueno, eso entre otras cosas. Pero fijárselo que ha subido ahora por último, ¿vale? Un segundito. Porque ha subido tantas cosas. Como sabéis, ella aquí en esta fiesta bailaba que no hay nadie como tú. La canción de Shakira. ¿Vale? Vamos a ver. Pues Piqué le es infiel a Shakira. Y ella, pues, le sacó una canción. Y ahora ella se está haciendo, aparte de haberle hablado a Bizarrap, el que le hace el tema. Se siente orgullosa de que se hayan hecho eco. De que se hayan hecho eco algunos medios como Semana. Que yo no sé qué tiene con Semana que se hace eco de todas estas chorradas, sinceramente. Nosotros al final es que estamos haciendo un seguimiento desde el documental a todos ellos. Y al final es normal que lo hablemos. Pero realmente que Semana se haga eco de esta chorrada, Marta Riesco contraataca. Le pide a Bizarrap hacer una sesión como Shakira. Como si ella fuera una persona dañada. Porque Shakira lo que hace en esa canción es una mujer dañada por un hombre. Tú que eres una mujer dañada, tú no eres una mujer dañada. Al menos, al menos como Shakira no. Si tienes que contar algo, cuéntalo. Pero ya te digo que te vas a meter en un lío porque lo único que has tenido con Antonio David, que tú siempre has contado, incluso lo has dicho después de haber terminado con él, que toda la relación ha sido buena, que no es ningún maltratador y que tal que cual. Ahora, si quieres cambiar la versión, tú misma. Pero me da la sensación que esta chica se confunde. Aquí tenemos otra historia. De la vanguardia, Marta Riesco contacta con Bizarrap para una sesioncilla como la de Shakira. Entiendo que esto es lo que vende. Por eso se hacen eco, yo lo entiendo. Al igual que me hago eco yo, pues entiendo que por eso se hacen eco. Pero sinceramente, me parece lamentable lo que está haciendo Marta Riesco para llamar la atención de alguna manera. Y de querer sembrar la sombra de la duda sobre Antonio David Flores de nuevo. Porque claro, si tú vas a hacer una canción como Shakira y encima te pones a bailar y le mandas mensajitos, es porque tú te sientes como Shakira, dañada por un hombre, ¿no? Y queremos saber en qué término te sientes dañada. Porque si no es un maltratador, como ha dicho una sentencia, y como tú misma has corroborado, y como Olga también ha corroborado, a ver si ahora vas a cambiar de versión, ¿no? Y no sería ni justo ni lógico. Que hayas acabado mal con él, perfecto. Pero hay que saber ser leal a una persona. Y aunque hayas acabado mal, de alguna manera, que intuyo que tan mal no habrás acabado cuando él te está desde el directo diciendo que, oye, te tiende la mano, que como amigo, lo que quiera, te va a tener siempre. Después de haberle liado la que le has liado con la hija, yo sinceramente, demasiado bueno ha sido contigo. Demasiado bueno es contigo. Porque yo creo que más de uno te hubiera mandado Frig y Espárrago. Pero bueno, mi gente, esto es lo que hay con Marta Riesco. La verdad que ya no nos sorprende nada. O sea, estamos acostumbrados a ver a Marta Riesco que ella, cuando hablan de ella para darse protagonismo, sube las capturas de semanas, de lecturas, de no sé qué, porque ella se siente muy orgullosa de que hablen de ella, ¿no? A ver, yo subiría una historia mía, o sea, yo subiría una publicación mía si yo veo que en algún medio digital se hace eco de una gran información mía, de una gran reflexión mía, pero no por una chorrada mía, no porque yo le he pedido a Bizarra una canción. Entonces, eso mérito no tiene ninguno. Es que no sé el concepto de la consecución, de que hablen de ti por un reportaje. Si es por un reportaje, yo lo entiendo, Marta. Si es por un reportaje, yo entiendo, oye, has hecho un gran reportaje, has recibido un premio estupendo. Pero si es porque has subido una historia de Instagram, por el cotilleo y simplemente por eso, precisamente por tema de cotilleo y no por un tema profesional que tú hayas alcanzado la gloria, realmente estás vacilando de nada. Entonces es lo que no entiendo. Pero bueno, mi gente, no sé vosotros qué pensáis. ¿Pensáis que Marta Riesco va a hablar, se va a poner las puntas rosas? ¿Creéis que eso es una pullita hacia Antonio Gaví? Evidentemente esto está en redes sociales, todo el mundo nos ha dado cuenta de ello. Dejadmelo en comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.